MÁTALES 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 No sé, no sé, no sé, no sé qué la ves en todo No sé si me voy a ser mi sociedad Déjala que se divierta más, no me incluides que esté alegre Déjala que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Cuando me ponen a casa puede revisar la mesa y me dejará todo y su lugar Pero en este momento ya estás disfrutando y somos inhumano ¿Dónde me va a gustar? Déjala que se divierta más Con el coines que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Con el coines que esté alegre Déjala que se divierta más Con el coines que esté alegre Déjala que se divierta más Con el coines que esté alegre Déjala que te esténanecados En un coines que esté alegre Déjala que le acerté mil Cuida Pink Cuida por California Déjala que se divierta más, no lo podrías creer Déjala que se divierta más, tienes derecho a disfrutar Dejala que se divierta más, no lo podrías que esté alegre Déjala que se divierta más, tienes derecho a disfrutar Déjala que se divierta más, no lo podrías creer Déjala que se divierta más, no lo podrías alcanzar Si se hubiera casado conmigo Déjala que se divierta más Si después de tanto tiempo, he visto aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegué al querer Decía la sonrisa, que a mí me hiciera feliz Caminaba yo sin triza, porque eres muy feliz Y ahí la ven solitaria a la mujer Si se hubiera casado conmigo, seguro que ahora tuviera Hoy un esposo, un avance, un amigo, un hombre decente que si no quisiera Si se hubiera casado conmigo, seguro que ahora tuviera Hoy un esposo, un avance, un amigo, un hombre decente que si no quisiera Hoy un esposo, un amigo, un hombre decente que si no quisiera Hoy un día llegué al querer El hombre que me pidió, aquel porque me dejó Para su mucha vergüenza, resultó sin sinvergüenza Si se hubiera casado conmigo, seguro que ahora tuviera Hoy un esposo, un avance, un amigo, un hombre decente que si no quisiera Y si hubiera casado conmigo, seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Moviendo la cadera